Biggie Yosser, Stashi, Toluca Activos S.D.C. Y Niños Sombras, Teli, Marihua, Sanguales y Grotelas, Dragones, De Silencio, Luque César, Loco, Zamuri Granciales, Dama de Caballero, Aarón Tristes, Avalonados de la Bocho, Elvis, Angelitos Chamacos Locos, Los Ángeles, Mayorazzo, De mi mujer, yo no quiero nada con ti, ¿Qué pasó entre tú y yo? Tú sabes que era así, cuando decidimos los hermanitos elegidos, Quiero quitarnos las ganas, solo eso y nada más, Tú me gustaba, yo te gustaba, solo eso y nada más. Hola, ¿Qué tal amigos? Saludos a toda la banda de Facebook, A toda la banda neoyorquina, de parte de su amigo Tony, el Flaco de Oro. Estamos haciendo este videoclip de video, solamente para hacerles la cordial invitación, Para este sábado 23 de diciembre, a celebrar la Posada Sonidera, Allá en la famosa cascada, ubicada en el 1114 de Main Street, Asbury Park, New Jersey, desde la ciudad de Nueva York, Porque tú lo pediste, Israel Cortés y el grupazo ICC, El grupo que está de moda, el grupo que está conquistando todo México y todo Nueva York, Tocando todos sus éxitos como, ¿Dónde estarás? La tengo que olvidar, La equivocada, Las Arpas de Puebla y muchísimos temas más. Además, estaremos contando con la presencia de los hermanos castellanos, El sonido Baby O, la voz panchero de Brooklyn, Sonido Chamba O, antes como sonido Pancho Nueva York, Ahora naturalmente sonido Chamba O y la Chambamanía. Además, Pedro Díaz y el sonido Eclipse Nueva York, Sonido Pasión Latino, sonido Pánico, sonido Dinámico Internacional. Que no les digan, que no les cuenten, La Chambamanía y Producciones Martínez, invitan, Allá nos vemos, este 23 de diciembre, sábado 23 de diciembre, Allá nos vemos, corran la voz, nos vemos. ¡Gracias! 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 Además, con todo su sabor y ritmo, la voz panchero, sonido chambaó, sonido chambaó. ¡Ay, no más! ¡Dos en uno! ¡Venga, lo nuevo de lo nuevo! ¡Toda la cascada! ¡Esta noche! ¡Familia Coronel! ¡Familia Hernández! ¡Esta noche! ¡Próximamente nos miramos! ¡Sí, señor! ¡Próximamente! ¡Toda Clisco, Puebla! Y no podían faltar los sonidos que están estremeciendo la Unión Americana. ¡Sonido Eclipse! ¡Eclipse! ¡Va para toda la familia Puebla! ¡Va para toda la familia Puebla! ¡Sólo para los pequeños! ¡Para Edwin! ¡Para Oscar! ¡Para Gendaro! ¡Para Henry! ¡Para Henry! ¡Toda la familia Puebla! Además, con todo su sabor y ritmo, sonido pasión latino, sonido pánico, y sonido dinámico internacional. ¡Precios populares en taquilla! ¡Evento cien por ciento confirmado! ¡Informes al tres cuarenta y siete! ¡Cinco setenta y seis setenta cuarenta y cinco! ¡Corran la voz! ¡Allá nos vemos! Y bueno pues amigos, estamos de regreso solamente para desearles que se pasen una feliz noche buena, una feliz navidad y un próspero año 2018. Veamos que este año 2018 sea la mejor que este año 2017. Espero que sus metas no se cumplan ni le hemente en un papel de trabajo. ¡Para la organización Puebla! ¡Cinco setenta y seis setenta y seis setenta y cinco! ¡Explosión, Alejandro Perón, Cristina Correa y César! ¡Ara!